Música Amigas y amigos, bienvenidos a nuestra hermosa tienda Vaz. Vamos a mirar que tienen en bolsitas aquí amarraditas el día de hoy, ok? Vamos a empezar con esta que creo que ya la conocemos, o la conocemos en diferente estilo pero en los mismos colores. 70 dólares por esta en amarillo, tiene su correa así y su monederito. Miren aquí tienen una de la marca Michael Kors, pequeñita en estos bellos colores. Esta sale a 100 dolaritos, es así y aquí tiene una mochilita en blanco de la marca KOR. Miren que bonita, esta sale al bajo precio de 55 dólares y sus correas son así. Solamente parece que tiene este compartimento y luego este otro de ahí. Vamos a darle para acá, esta ya la conocemos en diferentes colores. 65 dólares por ella. Esta tiene cierre al centro, dos compartimentos a los lados. Y aquí tienen estas grandototas que también las hemos conocido en diferentes colores. 65 dólares por esta igual, cierre al centro, dos compartimentos a los lados. Pero es un bolso no, no, no. Otra de la marca Calvin. 60 dólares. Miren esta correa que es ancha. Tiene esta otra agarradera. Está muy bonita, ¿verdad? Está diferente. Estas dos ya las conocemos. Tienen esta de la marca Michael Kors. La correa es ancha. Nada más que esta no tiene el precio. Esta es una crossbody carterita de la marca Michael Kors en verde. 75 dólares por esta. Es así. El cartoncito no se lo quitaron. Correa angosta. Y aquí tiene otro compartimento en la parte trasera. Miren, de adentro tiene cierre. Tiene espacio para el celular. Y tiene espacio para las tarjetas. Qué bonita, ¿verdad? Tienen otro un poquito diferente de la marca Calvin. Esta sale a 50 dólares. Tiene blanco. ¿Saben qué? No. Es negro. Cremita o beige. Y luego tiene gris. Qué bonita. 158 precio original. Y ya ven que aquí por 50 dolaritos. Correa angosta. Cadenita así. Y la correa es ajustable. Qué bella. Un costalote de la marca Ralph Lauren. Este sale a 100 dólares. Parece que solamente cierra aquí con este ganchito. Tiene cierre de la. Y es todo. Es negro completamente. Y cafecito de la parte de adentro. Ya conocemos esa Kate Spade. La Calvin. La miramos así el otro día creo que en amarillo. O no era anaranjado con gris, ¿verdad? Aquí la tienen en este color. Un beige y un gris. 60 por ella. Cierra en la parte de arriba. Y parece que tiene un compartimento a cada lado. Y la correa la tiene ancha así. Y las agarraveras esas. Qué belleza es todo. Otra Kate Spade bien bella. Esta cierra con cierre en la parte de arriba. Sale a 110 dólares. Me encantó. Otra de la marca Seca. Pero esta está pequeñita. Corre angosta. Sale a 50 dólares. Compartimiento aquí y aquí. Y cierra el centro. El rollito ese de la marca Coach. Ya lo conocemos. Cross Party. Michael Kors. 80 dólares por ella. Corre así con cadena. Y es angosta. Esta también la conocemos o no. Tiene el señor Carlito aquí colgado. Correa angosta. Sale a 50 dólares. Esta tiene cierre en la parte de arriba. Qué bonita. Me encanta que tiene así muchos colores. Miren. Otra Kate Spade. De 130 dólares. Cierra en la parte de arriba. Creo que esta ya la habíamos mirado. Pero en color blanco. O cremita. Algo así. Michael Kors. Toda blanca. Miren esas letritas. Esta sale a 80 dólares. Cadena. Y luego corre ajustable. Angosta. También está preciosísima. Y esta que dejamos caer aquí. Es de 110 dólares. Es Kate Spade. Con cierra en la parte de arriba. Miren qué bonita. Es una Crossbody pequeñita. Tenemos una MK. Marca Michael Kors. Bien bella. Esta tiene sus cadenitas así. No sus cadenitas. Su correa. Angosta. Sale a 80 dólares. Es súper pequeñita. Miren. Y a ver este color divino que está aquí. Esta es una Carl. Tiene esa agarradera. Sale a 45 dólares. También está hermosísima. Ay, a mí todo me gusta, mis amigas. Es imposible andar aquí sin querer comprar todo. Mochila. De la marca Michael Kors. Este es como tamaño escolar. 110 dólares. Está grande la mochilita. A ver, ¿qué tienen aquí? Creo que esta no es de marca reconocida. No, esta es vegana. Tiene su correa ancha. Y sale a 17 dólares. La marca es la Terra. Cierra aquí. Aquí. Y dos al frente. Esas dos ya las conocemos. Es la Aldo Doradita. Kate Spade. En ese hermoso color. Y miren. Una Carl. Enrosadito. Con fafe. O beige. Miren qué bonita. Qué preciosa se ve. 65 dólares por esta. Y estas usualmente tienen cierre en la parte de arriba. Sí, sí tiene cierre. Solamente un cierre grande. Kate Mousse, ¿verdad? También me encanta. Esta precio original era de 198 dólares. Entonces ya andamos en las bolsas regulares. Miren aquí tienen esta. Sale a 17 dólares. Está grandotota. Qué bonita, ¿verdad? Vamos a colgarla acá de este lado. Como que se mira más bonita aquí. Ahí está. Qué belleza. Estas que son como bolsas de día. Oye, están rebajadas. Eran de 33 dólares y las tienen por 20 ya. Esta la marca es Ganskin. Es así. Cierra aquí en la parte de el frente. Tiene dos compartimentos pequeñitos dentro. Y luego este otro compartimento de aquí. Y uno a cada lado. Tiene su correa ancha. Miren esta de maripositas. La marca de ella es Light Dreams. Sale a 22 dólares. Esta tiene cierre aquí. Otro aquí. Y creo que un compartimento a cada lado. Pero están pequeñitos. No les cabe casi nada. En color blanco. Este tototote. Este grandotote. De 33 dólares. De la marca Tommy Hilfiger. Si no se han dado cuenta. Qué bonito, ¿verdad? Cierra al centro. Dos compartimentos a los lados. Vamos a dejarlo ahí. Está bien hermoso. Luego tienen estas. Que al frente donde tenían las otras bolsas amarradas. La tenían también. Miren. 30 dólares. Pero trae su carterita. A ver. Tiene botón al centro. ¿Ok? Correa ancha. Y miren la carterita que trae. En forma de corazoncito. Qué bonita, ¿verdad? Me gustó por eso. Una Anne Klein. A ver. Salte Anne Klein. Sale a 27 dólares. Cierra en la parte de arriba. Que está bien. Bella también. Muchas en color blanco el día de hoy. Rossetti. Cierra en la parte de arriba. Un compartimento ahí. Y uno a cada lado. Esta sale a 20 dólares. Baratísima. Ya se conocen las Nine West. Y miren un costalito en blanco. De Tommy Hilfiger. Este es de 25 dólares. Qué hermoso. Me gusta. Me gusta todo lo blanco. Nada más que luego digo. Ay. Se ensucian súper rápido. Miren. No es que mearen en cuadradito. 30 dólares. La correa es así. Y trae el monederito incluido también. Así. Esta tiene cierra ahí. Y otro aquí al frente. Pelen el ojito. Que ustedes son buenísimas para esto. Las aldos estas ya las conocemos. La tienen así. Así. Muchísima aldo. He estado llegando en estos días. El otro día les enseñé una así de Nenelle Lepore. Mis amigas. El color se mira muchísimo más bonito en persona. Como un doradito bien bello. 17 dólares por esta compartimento ahí. Acá al lado. Y cierra el centro. Como que la cámara no resalta el color tan bonito que tienen las bolsas. Ya que estaba editando el video me di cuenta. Miren en color blanco. 18 dólares de la marca Nenelle Lepore. Cadenita así. Corre ajustable. Llegamos a la sección de mascaditas. Aquí tienen esta con brillitos en blanco. Sale a 8 dólares. Y la marca ya saben. Anne Klein. Creo que esta también va a ser igual. Sí. Misma marca. 10 dólares. Miren esta tiene brillitos. Está bien hermosa. Pero si se miren los brillitos. Si no voy a quedar decepcionada ya que les edita el video. Esta también. Tiene brillitos en doradito. Pero esta es de la marca D.K. & Y. Y sale a 11 dólares. Súper baratísima. De la marca seca. En este color cremita. 12 dólares por esta. Precio original era de 44. Me gustan así que tengan la seca en todas partes. Aquí la tienen en gris. Y miren esta ya está rebajada. Era de 13. La tienen por 9 dólares. Es así. Les digo que aquí todo el tiempo se van a encontrar buenos precios. Otra Calvin. También rebajada a 9 dólares. Y esta es así. Nada más que no va a tener la seca por ninguna parte. Solamente van a saber por el tag ese. En negro. 12 dólares. También de la marca seca. Y este sí tiene la seca en todas partes. Miren una D.K. & Y. Toda blanca. 7.50. Precio original de ella era de 58. Pero. Como que está dañada de ahí. Qué lástima. Otra de la marca seca. Pero creo que esta va a tener la seca más grande. Miren. Aunque también está dañada. Bueno. Vámonos de aquí. Nos llevamos la de piña aunque sea. Está curiosita. Esta es de Vera Bradley. Y sale a 6 dólares. Me desvío un poquito para acá. A buscarle shampoo a mi princesa. Mis amigas. Esa niña. Como usa shampoo. 10 dólares por este set. Para el día de la mamá. Se lo acaba súper rapidísimo. Yo no entiendo cómo le hace esa niña. Pero también tiene mucho cabello. Así que se la pasamos. Usa ella. Uno así pero en rosadito. Que se llama Monday. Le encanta. Aquí tienen las botellitas. Yo la mía la compré en Amazon. Sale un spray bien finito con estas. Sale a 4 dólares. La mía estaba más cara. La debí de haber comprado aquí. Pero bueno. No las tenían en ese entonces. Bueno. Regresemos a las bolsas. Que nos desviamos completamente. Cosmetiqueras. El otro día ya las revisamos. Este negro no la tenían. Es de Juicy Couture. Y sale a 10 dólares. Ven qué bella. Me gustó esa. Esta también parece que no la tenían. Esa sí. Esta es de 17 dólares. De la marca Yes. Por si no se han dado cuenta. Las otras parece que ya las conocemos. Sí. Vamos a darle para adelante. 17 dólares por esta. De la marca Montana West. Tiene cierre en la parte trasera. Y cierra aquí con este botoncito. Ah. También tiene cierre. Parece que en la parte de mero arriba. Sí. Tiene cierre ahí. Me gusta. Aquí tienen dos náuticas. 16 dólares por esta. Tiene cierre ahí. Y otro compartimento ahí. Y luego la tienen así. Compartimento aquí. Y otro ahí. Me gusta. Me gusta todo. Miren este color. Qué bello. Vamos a sacarla. De ahí. Esta está rebajada ya a 9 dólares. Y la marca de ella creo que no es marca reconocida. Tiene un papelito ahí. Pero la verdad no dice nada. Ya les mostré una así de estigma arena en rosadito. Esta también ya la conocemos. De la marca Aldo en 28 dólares. Cadenita hasta la parte de arriba. ¿Qué es esto? Es como una cangurerita de 11 dólares. Con bastante pero bastante brillo. Miren aquí me encontré una de Ralph Lauren. No es Ralph Lauren, my guitar. Es US Polo. Es así. La correa es ancha. Y sale a 16 dólares con un compartimento solamente. Vamos a mirar un poquito de blusitas. Como esta de la marca Emily Daniels. Es así. Sale a 15 dólares. Este es el tamaño mediano. Mark of New York. 18 dólares por esta. La manguita es así. Y parece como que es un poquito cortita de la parte de abajo. Anne Klein. 20 dólares por esta. Igual tamaño mediano. La manga es así. De la marca Kindred en 15 dólares. Y la manguita es así bien bella. Esta es de 9 dólares. Es una blusita así nada más. Team Madden. 17 dólares por esta. Miren eso. Qué color tan bello. Tommy Hilfiger. Esta no sé si alcanzan a mirar la tela. Como que tiene plateadito. Tamaño mediano. Y sale a 20 dólares. Esta es de manga larga. En rosadito bien bello. Vamos a darle unas para enfrente. Esta es de la marca Anne Klein. Está bonita. Esta es la que estira. 17 por esa. A ver. Nos pasamos unas cuantas. Esta es de hombre. Ese colo aquí sale a 10 dólares. Es Beverly Hills Polo. Madison Grave. Miren qué bonita. 13 por esta. Y aquí tienen esta. De la marca C&S. En 19. A ver algo aquí. En hot pink. La marca es esta. Y sale a 9 dólares. Una rebajada de Jessica Simpson. Tela super fresca. A 11 dólares. Ando en la sección de cobijitas. Y edredones, sábanas, todo eso. Miren aquí tienen esta. Miren el tamaño. Es tamaño king. Súper grande. Sale a 27 dólares. Esta nada más es la cobijita esta. Bien suavecita la tela. Luego tienen esta de Soho Left. Que también es en tamaño king. Y sale a 27 dólares. Súper largas. Esta parece que trae sus fundas para las almohadas. En tamaño king. Esta sale a 35 dólares. De la marca Sting Madden. 30 dólares en tamaño king. Igual suavecita. Bien rica que se sienten esas en tiempo de frío. Una tamaño full o queen. Le puede quedar a cualquiera de esas dos. Esta sale a 30 dólares. Y así se va a mirar su camita. Luego tienen estas. De 35 en tamaño king. Y son así. Qué bonitas, ¿verdad? Esos colores están bien hermosos. Dice que está irreversible. La pueden usar así. O así. 30 dólares por ella. En color gris. De la marca Asher. Este color me gusta. Es full o queen. 40 dólares por esta. Ay, miren la blusita. Esta es de Juniors. Sabemos por la etiqueta en verde. Que está rebajada a 8.50. Una toallita que dejó alguien aquí. Ah, son de mano. De la marca Carl. Estas salen a 4 dólares. Está bonita el color. En color blanco. Tamaño full o queen. 45 dólares esta. Igual viene con su edredón o colcha. Y las dos fundas. Miren esta. 15 dólares por ella. Esta nada más es una pequeñita. Otra de 30. Y también es tamaño full o queen. Ese verde está bien bonito. Sale a 38 dólares. Y el tamaño parece que va a ser king. Si es king. ¿Cuál les gusta a ustedes? Miren en este color como doradito. Algo así. Es tamaño king. Y es de la marca Anne Klein. Esta es de 40 dólares. Es como un cafecito. Pero como que le tira doradito. Y aquí lo tienen en este hermoso color también. Dice que es reversible. Miren. Sale. ¿A cuánto sales amiga? 40 dólares. Y es en tamaño king. Me gustó esta también. Deleiten sus bellos ojitos con los mueblecitos de Ross. Aunque ahorita no tienen mucho. Pero de todas maneras. Algo es algo. Aquí me divierto yo mirando los mueblecitos. Me gusta esta de tres canastas. Sale a 50 dólares. Para ponerle un puño de cochinero. Porque ya me imagino que los chiquillos para eso las van a usar. Uno trata de tener las cosas organizadas mis amigas. Pero el esposo y los hijos le hacen uno un cochinero. Esta sale a 60 dólares. Y miren esta está bonita. 80 dólares por esa. Y la de enseguida es de 60. Las mesitas también bien bonitas. 40 la grande. Y parece que tiene una pequeñita. 35. Y la más grande totota. Esta sale a 45. Está un poquito desacomodado. Pero comparado a otros días. Si se antoja entrar aquí. El paquete este es de la marca Hochao. Son 6 toallas en total. Y sale a 20 dólares. Parece que tienen las toallas grandes. Las de mano. Y las faciales. Las tienen en color blanco también ahí abajo. Y un azulito. Tirándole a gris allá. Aquí las tienen en gris gris. 25 dólares por estas. Tienen las Lacoste en este color lilita. Estas son de 12 dólares. Es así. Náuticas blanco y blanco con azul. Miren qué bonito este color. Este me gusta. Salen a 8 dólares las toallitas. Qué bonitas, ¿verdad? Aquí alguien dejó el recipiente para echar lonche. O para guardar la comida en el refri. 7 por este. Y son 5 contenedores. En los paquetes de toallitas faciales. Vienen todas estas. Que creo que son 12 piezas. Y salen a 7 dólares. Las tienen así también en ese color. En este color meloncito de la marca DKNY. Por 6 dólares. Soho Loft. Igual 6 piezas por 20 dólares. Y aquí tienen unas del señor Carlito. En color lilita. Son 2 toallas de mano. Y salen a 8 dólares estas. Miren también estas tan bonitas. 8 dólares. Son 2 de mano. Y aquí tienen 4 piezas de la marca DKNY. Por cuánto sales. Aquí tienen otras. A lo mejor estas tienen el precio. 6 dólares por estas. Miren parece que aquí tienen la toalla grande. Que le va a las que encontramos allá. 8 dólares. Sí. Sí es esa. O en color amarillo. También están hermosas. 20 dólares. Y son 6. Y estas que parece como que. Se mira como que fueran perlitas. ¿Verdad? 25 dólares por esta. Y al parecer son 4 toallas grandes. No trae las pequeñas. Andamos en la sección de baños. Miren este para las joyas. Es así. Y este sale a 8 dólares. Está bien ¿no? Súper barato. Una cajita. Son 2 cajitas. Cada una va a tener su precio separado. Esta es de 11. Abre así. Y la de esta más pequeñita. Se le abre la tapa así. O la tapadera. Y esta sale a 9 dólares. Están bonitas las dos. Para comprarlas así en jueguito. Están muy pero muy bien. Para el jabón. 9 dólares por este. Miren este con el caballito del mar. 7 por este. Qué bonito. Y este en gris por 7. Aquí tienen este. En 7 dólares. Y este como que le va a este. Que sale a 5 dólares. Me gustaría que tuvieran todo el set completo. O aquí tienen este para los cepillos de dientes. En 6. Así que más o menos. Nada más nos falta. Creo que el del jabón ¿verdad? Algo así. Ahí está. Ahí le dejo el jueguito a alguien. Creo que el del jabón no lo tienen. Miren aquí tienen este otro. Que le va a aquellos. Creo que este es para Q-tips o algo así. En 7 dólares. Lo tienen así y así. Bien hermoso. Cortinas de la marca Jessica Simpson. 13 dólares por esta. Solamente es una. Aquí la tienen en este color. 13 también. Este está bonito. De la marca Soho Loft. Y trae los ganchitos ya. 10 dólares por esta. When in Water. Es la marca. En 8 dólares. Y ahí tienen las plásticas. Que son de 5 dólares. Creo que esta es para las almohadas. La colgaron en el lugar equivocado. 8. 5. Esta también tiene el color muy bonito. De 10 dólares. Y la plástica de Jessica Tour. Sale en 6. Aquí tienen otra. Con ganchitos ya incluida. 10 dólares. Y aquí está el set completo. 13 dólares por esta. De la marca Soho Loft. A ver. Esta en rosadita. Está muy bonita también. Es Lux Home. La marca. Y creo que solamente es la cortina. En 9 dólares. Aquí tiene una blanca. De 15 dólares. De la marca Nautica. Esta también me gusta. Miren. Si encontré el set completo. Saben que. Ya lo llevaba yo. Este en el carrito. Solamente ocupo este para el jabón. Y hasta que lo miré. Que lo llevaba ya. Me di cuenta que sí está el set completo. Está muy bonito. Me gustó. Miren. Qué hermosura. Esos espejos en dorado. Este sale a 13 dólares. Ya saben. Las florecitas vienen incluidas con el beige. Y los espejitos. En 16 dólares. Qué bellos. Creo que se mueve. A ver. ¿No? ¿Me lo imaginé? Sí. Me lo imaginé. Nada más es así el espejito. Están hermosos los dos. Miren la manita con mariposas. Nada más que la metieron. Ahí apenas cabe. Esta sale a 15 dólares. Como que no cabe ahí. Vamos a bajarla para acá. Para la parte de abajo. Y ahí tienen más florecitas. 13 dólares por esta. Qué bonita. La tienen en amarillo. Y todas esas otras. Aquí ni nos metemos. Porque luego salemos con una plantita. Miren. Ya me gustaron estos. Salen a 17 dólares. Ya ven. Nada más por mirar para este lado. Mis amigas. Estas también están muy bonitas. En 15. Y aquí. ¿Qué creen que me encontré? Carritos. Que apenas está llegando la mercancía. Tienen algunas cositas diferentes. Cosmetiquera de 17 dólares. Así. Y luego tienen. Esta otra. Que sale a 17 dólares. Pero son dos piezas. Ahí tienen una muñequera. Grande de la marca Tommy. Oh. Y este también. A ver. Vamos a mirar esta primera. Sale a 17 dólares. Tiene el compartimento con cierre en la parte de arriba. Y este de al lado. O sea. Este. Y tienen. Esta de la marca Tommy. En negro. Este es así. Tiene compartimento para sus tarjetas aquí. Y aquí a este lado. Aquí está. Preciosísima. De la marca Montana West. También está muy bonita. Este en azul. Miren. 13 dólares. Estas traen bastante espacio para sus tarjetas. Y acá. Y acá. Tenemos otra. De esas mismas Tommy. Mismo precio. 17 dólares. Es así. Y luego aquí tienen una de doble cierre. En rosadito. Marca Tommy también. 18 dólares por esta. Y creo que tienen otra aquí. Miren. En 17. No. Pues no. Andamos revisando. Y van llegando más cosas. Y más cosas. Y nosotras que queremos todo. 19 por esta. Y luego acá está lleno de bolsitas. Esta. Como que ya la conocemos. Ya las hemos mirado así. En diferentes colores. Una Fast Party. Chiquita. De 21 dólares. Vamos a dejarlas ahí. Porque las van a ir a acomodar a los estantes. Me gustaron estas. Parece que aquí hay una de la marca 10. Estas son. Como de 20. Sí. 20 dólares. Y es solamente un cierre. La verdad me gustaron estas. Porque tienen el cierre. Y bastante espacio para sus tarjetas. No sé si la tendrán en otros colores. Miren. Esta está bonita. 20 por ahí. Ok. Vamos a mirar sartenes. Y creo que nos vamos. Viene a la sección de ollas. Espero que creen. Está súper ralo. No tienen casi nada. Uh. Ese hoyo no me gusta. Tienen como este set. Sale a 10 dólares la ollita. Y esta otra que sale a 18. Este es así. 15 por esta. Y aquí tiene una grande troca. De capital. Que sale a 40 dólares. Esta está grande. Para un rico mole de pollo. Yo todo el tiempo hablando de comida. ¿Verdad? 45 por esta. Este me gustó. Aquí le echo una a la salsa. Trae la brochita para aplicarlo. En 4 dólares. Súper barata. Abre latas en 9. Tres espátulas. Pero estas están pequeñitas. En 5. 6 por estas. Para afilar sus cuchillos en 6. Y este para qué es? Para latas o cappuccinos. En 4. Y este salen 7. 5 por este. Con todo el set completo. A mí me encantan estas cucharas. Y aquí tienen este de 4 dólares. Todo el set de tacitas medidoras. Sin precio. No tienen el precio. Aquí lo tienen estas. 2.99. Miren para los elotes. Qué rico. 8 dólares por estas. Este abre latas en este lindo color. 5.50. O lo llevamos en gris. Mejor en gris ¿verdad? Bueno mis amiguitas. Nos vamos. Que el eterno me las bendiga. Gracias por haberme acompañado. A otro video de la bella Ross. Nos miramos. Hasta la próxima. Adiós. 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 Gracias.